¡Sí! ¡Chao! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. El día de hoy les traigo este video para distraernos de todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo y es por eso que vamos a leer historias de terror de WhatsApp. Y bueno, el título de Chat del Terror se llama Sígueme. Se trata de una tal Jessy la que escribe. Y le está escribiendo, parece a un tal Marcos, como lo podemos leer en la primera línea del chat. Jessica dice... Marcos, hola, hola. Ya responde. Sé que tienes el sueño ligero. Jessica, por todos los cielos. ¿En serio eres tú? Jessica responde... Sí que sí. ¿Quién si no, tontín? Soy yo, la misma Jessy. Carita de emoji, sonríe y se canta la lengua. Marcos responde... No sabes qué gusto me da. Haz saber que estás bien. Nos tenías a todos preocupados. Nos tienes a todos preocupados. ¿Ya les avisaste a tus papás? No, aún no. Me pasó algo muy raro, por eso te escribía. Marcos dice... ¿Quién sabe en qué andas metida? Avisa a tus papás que estás bien. Llevan tres días sin saber de ti. Y mírala ahora. En serio me estás despertando a tan tempranas horas de la madrugada. Dice Marcos. Este chat parece estar empezando a las tres y diez de la mañana, como podemos observar en la captura de la pantalla. Jessica le responde... Lo sé, lo sé. Y créeme que lo siento. Pero es que acabo de regresar. ¿Puedes bajar? Necesito enseñarte algo. ¿Cómo así? ¿Es que estás frente a mi edificio? Sí, estoy en la calle. Necesito verte. ¿Por qué? ¿Qué ocurre, Jessy? Tendrías que haber ido a casa de tus padres. No, no. Ellos no tienen que enterarse aún. Porfa, baja, ¿sí? ¿Qué ocurre, cariño? Me estás preocupando. Solo baja, por favor. Porfa, porfa, te lo suplico. Mejor sube. Te prepararé un café. No, 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 no. No puedo subir. Baja. Hazlo por mi marquitos. Te prometo que te recompensaré. Marcos responde con una carita de emoji con cachitos y dice... Eso me da muchas ideas. Ya me imagino qué tipo de ideas son. Cara de enojo. Pero no me importa. Solo baja, ¿ok? Ok. Solo dame un minuto para ponerme algo de ropa. Me imagino que trabarme es como para ponerme algo de ropa. Y así, ¿qué le pones? Estoy durmiendo desnudo, ¿eh? Qué sexy. Marcos responde. Desnudo no. Solo con pocas ropas. Ya voy para abajo. Perfecto. Ya estoy en la calle, pero no te veo. Y carajos, qué frío que hace. ¿Dónde estás? Es que me hiciste bajar para nada. Ja, ja. ¿Cómo crees? Mira a tu derecha, hacia la esquina. Ve una silueta. Una silueta vestida de blanco. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Sígueme. Estás loca. Además de que pareces un fantasma, también quieres que te siga. Nada de eso. Ven tú aquí. Sígueme, por favor. Hay algo que quiero mostrarte. Después te prometo que dejaré que hagas conmigo lo que quieras. ¿Lo que quiera? Lo que quieras. Te aprovecho de mi debilidad de macho alfa. Venga pues, terminemos con esto para que pueda curar la recompensa. Tú solo sígueme. Después te premiaré. ¿Estás bien, Jessica? Por la hora y la poca luz, solo veo tu silueta. En serio que pareces un fantasma. Casi parece afrontar. Ándase por el camisón. ¿Andas en camisón? De buena o mala manera. De buena manera, diría yo. Ya quiero que esto acabe por mi recompensa. Tú. Jessica responde con un guiño, un emoji de guiño y un besito de corazón. Me tendrás, pero por ahora solo sígueme. Jessica, no entres en ese terreno baldío. Jessica, no entres allí. Puede ser peligroso. Camino justo por donde yo pasé. Es aquí donde está lo que quiero mostrarte. ¿Estás segura? Ese lugar me daba malas pinas. No estoy convencida de querer entrar allí. La recompensa, ¿recuerdas? Es lo último, lo prometo. De aquí ya no iremos a ninguna parte. Vale, está bien. Bien, dice que todo trofeo merita un esfuerzo. Jiji, si tú lo dices, ven pues. ¿Qué frío hace aquí, Jess? ¿Qué lugar es este? ¿Y por qué está tan oscuro? Tuve que prender la linterna del ser para ver algo. Oh Dios, vi algo grande y de ojos raros, escabullirse de la luz. Vámonos de aquí, Jess. Este sitio es peligroso. ¿Dónde estás? No me dejes solo. Escucho como risos y voces subrepticias. Dime que es mi imaginación. Estoy temblando de miedo. ¿Por qué me trajiste aquí? No eres Jess, ¿verdad? Dios, ¿dónde me metí? Mejor me voy. ¿Qué cosa dices, Marco? Mira que tener miedo de este apacible lugar. Jess, ¿dónde estás? Ven conmigo. Este es un lugar apacible, un lugar de descanso. Este es mi hogar ahora, desde hace tres días. Desde que el maldito de tu amigo me violó y no contento con violarme, también me mató. No digas tonterías. ¿Cómo vas a estar muerta? No digas nada más que me estás aterrando todavía más. Pues muerte estoy, Marcos. Mi cuerpo tirado en el río. Y ahora tú también estás muerto. O lo estarás muy pronto. Estamos en el umbral del inframundo, lugar de descanso para aquellos que aceptan su destino. Te aconsejo que aceptes tu muerte. No deberás. No mucho. Loca. Loca es lo que estás. Mujer del diablo es lo que eres. Ya me voy. Ja, 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 ja. Jamás saldrás de aquí. Por cierto, tu amigo el violador también está aquí. Me contó que tú le diste la idea. Por eso estás aquí. Disfruta la compañía de los muertos, cariño. Un emoji de... Diablo. No, no acaba con esta broma de una vez. Dile a tus amigos que dejen de reírse. Y diles que dejen de tocar. Ven con estas cosas viscosas. Jessy, por favor, ayúdame. Están rodeando. Oh, por Dios. Dan mucho miedo. Son reales, son reales. Ayúdame. Y bueno, chicos y chicas. Hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado y se hayan entretenido. Y te lo hayas asustado un poquito. O por lo menos, algo de misterio. Si les gustó el video, denle like, comentarios, dudas, pregunten en la parte de abajo. En la cajita de comentarios que les entré respondiendo. Gracias a todos ustedes por visitar, por mirar. Y si eres nuevo aquí y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal. Dando click en la botella de suscripción que justamente se encuentra de este lado del video. Gracias a todos ustedes y nos vemos en una segunda parte. Chao.